Hola chicos, hoy vamos a recordar a nuestro amigo Elmer. Elmer, el elefante multicolor. El cuento se llama Los Amigos de Elmer. Hola, soy Elmer, un elefante de colores, que vivo en la selva y tengo muchos amigos. Esta es mi amiga la cebra. La cebra es muy especial porque tiene la piel cubierta de muchas rayas negras. Mi amiga la jirafa es especial porque la jirafa tiene el cuello muy, 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 muy largo. Y mi amiga la serpiente es especial porque tiene un cuerpo muy, muy, muy largo. Mi amigo el carguro es muy especial. El carguro da saltos muy, muy altos. Este es mi amigo el ratón. Es muy especial porque es muy, muy, muy pequeñito. El león, este es mi amigo el león. Es muy especial porque su rugido es muy fuerte, muy fuerte. Este es mi amigo el búho. Es muy especial porque es muy, muy, muy inteligente. Este es mi amigo el oso polar. Este es mi amigo el oso polar. Es muy especial porque es muy, muy, muy blanco. Este es mi amigo el leopardo. Es muy especial porque es muy, muy, muy veloz. Todos los amigos de Elmer son diferentes, pero son especiales. ¿Saben por qué? Porque se quieren mucho, mucho, mucho.